¡Ea! ¡Colombia! ¡Ea! ¡Colombia! ¡Colombianos en el mundo! Esta es mi selección Colombia Esta es mi selección Colombia Vamos, vamos compañeros, que la fiesta está llamando Vamos, vamos compañeros, que Colombia está jugando Déjame que yo te cante, que lleve la voz de un pueblo Colombia quiero expresarte, decirte cuanto te quiero ¡Upa! Italia, Italia, Colombia es la que vale ¡Upa! ¡Upa! Italia, Italia, Colombia es la que vale Italia, Italia, Colombia es la que vale ¡Uy, uy! Esta es mi selección Colombia Esta es mi selección Colombia En la buena y en la mala, con Colombia siempre estamos Unos gritan, otros bailan, somos todos colombianos Desde la espesa montaña, hasta los valles floridos Se oye un grito muy alegre, como el mar empurecido Italia, Italia, Colombia es la que vale Tú eres linda, patria mía Amarillo, azul y rojo, saca la bandera En la tribuna y donde quieras, saca la bandera En las calles pregoneras, saca la bandera Que Colombia es la que juega, saca la bandera ¡Colombia! Amarillo, azul y rojo, saca la bandera En la tribuna y donde quieras, saca la bandera En las calles pregoneras, saca la bandera Que Colombia es la que juega, saca la bandera ¡Colombia! ¡Ay, hombre! ¡Colombia! 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 ¡Colombia!